Este fin de semana se aplicó el examen de admisión para aspirantes a las diversas licenciaturas de la Universidad de Guadalajara, con un total de 43.304 aspirantes que buscan un lugar en algunos de los diversos centros universitarios de esta Casa de Estudios para el Calendario Escolar 2020, que inicia el próximo 16 de enero. Las cámaras de Meganoticias acudieron al Centro Universitario de Sindicatos e Ingenierías, ubicado sobre la avenida Revolución, donde desde muy temprano, alumnos de este centro realizaron una caravana para que los aspirantes que llegaban para aplicar este examen tuvieran el mejor ánimo, ya que los esperaban por una porra, entre aplausos y con muestras de aliento. Sí, es una costumbre que ya se ha realizado año tras año, en la cual tratamos de mejorar y ayudar a los estudiantes que van a ingresar en este nuevo calendario. Son más que nada, sobre todo nervios, porque estás indeciso de la parte, te imaginas, aparte te imaginas, quedaré, no quedaré, cuáles son mis expectativas, pero una vez que entras, pues sí, es algo muy bonito. Los estudiantes que acudieron para aplicar este examen de ingreso, admiten, este tipo de gestos siempre ayudan para dar el mejor esfuerzo y obtener un lugar en la universidad. Ingeniería civil, me preparé con guías de exámenes por parte de las que imparten la UDG, y este, tengo buenas expectativas. No, ya lo había hecho, pero para otra carrera, en contaduría pública, sí quedé, pero me salí. Pues estudiar, estudiar todo el transcurso del tiempo. Voy a licenciatura en químico-farmacobiólogo. Pues un mes, más prácticamente todos los días. Pues es muy bonito, porque pues yo ya, yo ya estuve aquí y ahorita ya es mi segundo intento. Por su parte, padres de familia que acompañaron a los aspirantes, señalaron que sus hijos se prepararon con meses de anticipación, a fin de poder obtener un lugar que les permita continuar con sus estudios. Pues él tomó cursos, le metió unos cursos y pues estudiando, estudiando y echándole ganas. Es la primera vez que hace el examen. Ingeniería industrial. Pues concentrado y ahorita que entró nervioso, pero tranquilo ahora y... Ah, sí, sí, pues ya los, este, los alientan, les dan ánimos, ¿verdad? De esta manera, una vez que apliquen este examen, en los primeros días del mes de enero del próximo año, se darán a conocer los resultados. Robert Hurtado, Meganoticios. Gracias. 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 Gracias.